En la sala del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca se expone la obra del Dr. Lacra, la cual se denomina Monotipos. Las 49 piezas que hacen posible la exposición se construyen desde el mirante y a manera de un bestiario muestra la riqueza del trazo, la idea y el color de sus monotipos. En esa dialéctica, entre la mirada y la imagen inicia el trabajo del Dr. Lacra y así como dibuja, guarda aquello que considera alguna vez podría utilizar en sus obras, discos de vinilo, libros viejos, huesos humanos, prótesis, pequeños botes de medicina, cualquier cosa que llame su atención y que se encuentre en la calle de un tianguis de distintos países o lo que la gente le regala. El artista se despliega en distintos soportes que continúa siendo un discurso líquido donde el dibujo es el motivo para iniciar, para continuar y para definir una pieza, pero ante todo el Dr. Lacra ofrece un modo de ver la conciencia de la individualidad que le hace ser tal, su modo interminable de jugar con la realidad. Con imágenes de Rafael Vargas, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.